El proyecto para derrumbar el parque, hacer ahí un centro comercial en forma de un centro militar antiguo que existía ahí hace años, esto es solo uno de muchos proyectos de gentrificación y de, entre comillas, reformas urbanísticas que están cambiando la demografía de nuestras ciudades, están literalmente echando la gente pobre a los trabajadores de los centros de nuestras respectivas ciudades y haciéndolo de una forma obviamente muy injusta, incluso si fuese solo por un parque, no podría haber sido un movimiento exclusivamente ecologista, obviamente la ecología es muy importante para todos nosotros, el medio ambiente es muy importante para todos nosotros y forma parte de nuestra lucha, de la lucha de los pueblos de Turquía, pero decir eso sería muy injusto. Esa plaza donde se encuentra el parque Yezi, la plaza Taksim, que históricamente también siempre ha sido el punto de concentración y de manifestación de la izquierda, esa plaza es la plaza de 1 de mayo, aunque durante muchos años ha sido prohibido. Es un gobierno netamente, claramente neoliberal y es un gobierno que es fruto del golpe de estado del 80 incluso, incluso a pesar de que ellos estén diciendo que están en contra de golpes militares y que están juzgando supuestamente a los militares que hicieron golpes de estado, pero ellos son claramente una continuación de eso. Cada día más somos un estado policial, para hablar un poco de lo que ha hecho AKP, o mejor dicho el daño que ha hecho AKP al país. Turquía hoy es uno de los países donde hay más presos políticos en el mundo, se habla, no quiero decir una cifra exacta porque sería especular un poco también, pero se habla, se sabe que hay alrededor de 10.000, 12.000 presos políticos en Turquía, entre ellos alrededor de unos 50, 60 abogados, incluso algunos militares que fueron acusados con golpes, comunistas, gente de partidos, frentes, o gente incluso que no tenía ni siquiera vínculos con organizaciones que han sido juzgados con terrorismo. Y siempre con acusaciones absurdas, o sea, acusando a una persona por ser militante de dos distintas organizaciones, o inventando organizaciones que no existen desde los años 70, siempre las acusaciones han sido absurdas. Pero hay muchos estudiantes, periodistas, muchos periodistas presos también, uno incluso ha sido preso por un libro que aún ni siquiera estaba publicado. A parte de la realidad de los presos políticos que nos muestra que el gobierno es intolerante hacia cualquier tipo de voz opositora. Están destrozando ríos y bosques, sobre todo en el Mar Negro, que es la parte más verde de Turquía, para hacer centrales hidroeléctricas que están destrozando los pueblos, destrozando el medio ambiente. Injusticia en todos los aspectos de la vida. Es una lista muy larga. Por ejemplo, crímenes contra la humanidad como 34 ciudadanos civiles, que fueron asesinados, bombardeados en Robotsky, un pueblo kurdo. Y nunca se supo quién dio la orden, pero era un avión militar sin piloto, o sea, era un avión militar del ejército turco. O, por ejemplo, lo último, al joven que mataron de 27, 28 años, si no estoy equivocado, el policía que lo mató lo dejaron en libertad por defensa propia. Por dispararle a una persona sin arma y le disparó con una pistola. O sea, injusticia en todos los aspectos de la vida. Esto duró 12 años y llegamos a este estallido. Incluso están en la calle gente que nunca ha sido organizada en su vida, gente que ha nacido después del golpe de estado y creció con miedo, que nunca habían estado en la calle. Podemos decir que el muro de miedo se ha roto, como se puede ver fácilmente, es un movimiento muy heterogéneo. Entonces, se pueden hablar de comunistas en la calle, se pueden hablar de anarquistas en la calle, se pueden hablar de sindicalistas en la calle, se pueden hablar de, incluso, republicanos, gente con sensibilidades nacionalistas en la calle, kurdos en la calle, los LGBT tuvieron mucho papel, las hinchadas de fútbol que estamos acostumbrados a ver enfrentándose entre ellos, estaban todos juntos en la calle. O sea, casi, casi, incluso alguna gente que ha sido votante del partido que gobierna, de la AKP en su tiempo, la gente está llamando a que el gobierno dimita, la gente está gritando consignas, eslóganes sobre la actitud del gobierno hacia Siria, la gente no quiere que Turquía entre en una guerra con Siria, a la gente no le está gustando para nada que el gobierno turco esté apoyando grupos armados en Siria y que Turquía esté faltando respeto a la soberanía de Siria. Esto a la gente no le gusta porque saben también, aparte de una cuestión ética, nos trae problemas, porque la frontera de Turquía con Siria, sobre todo por Antioquia, que ha sido la parte más pacífica del país durante años, están habiendo atentados, están habiendo cosas y todo el mundo sabe por qué es eso, la gente sabe que esto es porque, por la voluntad del imperialismo, Erdogan está haciéndose de policía de Medio Oriente. En Turquía no podemos, no tenemos el lujo, no podemos permitirnos el lujo de pasar, de dejar pasar esta época sin organizarnos, tenemos que organizarnos, el pueblo tiene que organizarse, el pueblo tiene que estar unido y organizado en lucha. Gracias por ver el video.